El chacho rebote para el cabezón de Nessandro, tiró la bola, escapó el 10, cambió muy bien la pelota a la derecha para el chacho, bajo Ulet, se mueve Cabenagui, va la pelota para Cabenagui, rebota en el Cata Díaz, viene marcando Tapa para Rosario Central, apretándolo, aparece el chacho, rebote, le quedó para Cabenagui, coloca centro para el Miki Fuentes, dominó abajo de cabeza, luchó. ¡Gol! 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 ¡Gol Lucho González, Lucho y gol, Lucho y fuego, Lucho y marcó un gol, clave para empezar a ganar el partido frente a Rosario Central, a los 26 minutos, la pelió todo el river, el chacho Cabenagui fuerte, con un gran paso de cabeza en el área, habilitó la llegada franca de frente al arco de Lucho, el lucho con todo el pie derecho abajo, con el frente izquierdo de Gaena, donde está la virtud de River disfrutando de este golazo millonario, Lucho y gol, Lucho y gol, Lucho y fuego, Lucho y ha dado goles, Lucho para que el River siga la más alta del campeonato, gol de River, Lucho González, River y de Rosario Central 0. Lucho González domina a Lucho, Lucho, la juega para Alessandro, que bien la es, que bien está el 10, jugó la pelota para Cabenagui, marca, siente el piso para Monti, insiste el River, se lleva la pelota con él, pasa contra la derecha, agarce, toca a Alessandro, va la pelota para el chino, el chino mirando el área, funde la pelota para el circuito Zain, usa el 3 para Cabenagui, para Cabenagui, es la altura, gol, 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 gol para que el Torito nominara o se fuera con el área, sacó un zurda sin ponentes para marcar tal vez el mejor gol del domingo, que me dio esa rosca de paso arriba, pelazo de Cadenari, tremendo rebate de zurda, para empezar a liquidar el partido cuando iba en 12 minutos del segundo tiempo, Rubens siempre quiso nada, Rubens siempre fue más ambicioso, quedó el gol, querido Bolaso, se estremeció el arco de Rosario Central, por ese remate de Cadenari, gana River, que es el equipo que pone fuerte River, va por más el equipo de Pellegrini, gana en Rosario, nos animamos a todos y a todos, y a lo que sea, Bolaso de Cadenari, Bios Central 0.